La Revolución de los Claveles fue una sublevación militar en Portugal que acabó con más de 40 años de una cruenta dictadura civil y de paso liquidó el último imperio colonial que quedaba en el mundo. Y todo acabó en tan solo 12 horas después de iniciado el levantamiento. Esto ocurrió en la madrugada del 25 de abril de 1974 y casi sin ninguna resistencia. El dictador fue Antonio de Oliveira Salazar, más conocido simplemente como Salazar. Pero la historia se remonta mucho más atrás. Después de una revolución en 1910, el rey Manuel II salió hacia el exilio y se estableció la primera república parlamentaria que duró 16 años hasta 1926. Pero la república fue un periodo muy inestable. Imagínense ustedes que durante esos 16 años hubo 9 presidentes y 45 gobiernos. Cada uno duró cuatro meses en promedio. ¿Y cómo terminó aquello? Pues como terminaban todos los periodos de inestabilidad entonces, con un golpe de estado militar que acabó con la república. Y comenzó una dictadura presidida por el general Carmona. Pero como la economía andaba tan mal, en 1928 el dictador Carmona nombró a Salazar ministro de Hacienda, que en ese momento era un inofensivo profesor de economía, que militaba en un partido católico. Como ministro de la platica, decretó unas medidas de austeridad en exceso drásticas. Y el hombre se fue consolidando dentro del gobierno hasta que en 1932 fue nombrado primer ministro e implantó su propio modelo de gobierno llamado Estado Novo, más conocido como el Salazarismo, que fue una refundación del Estado bajo el lema Dios, Patria y Familia. Se dice que Oliveira Salazar era sobrio, ultraconservador, pero acérrimo enemigo de la libertad. Estuvo en el poder hasta 1968, cuando quedó incapacitado por un derrame cerebral y asumió Marcelo Caetano. Pero, ¿qué fue el Salazarismo? Pues fue un gobierno con apariencia democrática, con una constitución, eso sí, hecha a la medida del dictador. Con un presidente que era de adorno, obviamente elegido por el mismo Salazar. El Congreso era también decorativo, solamente sancionaba las leyes que mandaba Salazar. El hombre controlaba el poder judicial, la prensa, y estaban prohibidos los partidos políticos y las manifestaciones. Los Estados Unidos y la OTAN se hacían los pendejos sobre aquel modelo absolutista y todas las violaciones que se cometían. Marcelo Caetano, el reemplazo tenía prestigio, era alguito más abierto, pero enseguida fue neutralizado por los ortodoxos del régimen. Y como la situación económica era tan re mala, había demasiado descontento entre la población. Pero, ¿qué era lo peor de todo? Simplemente, el problema radicaba en la terquedad del régimen, en mantener el imperio colonialista, que aún contaba con cinco países africanos, Macau en Asia y Timor en Oceanía. Eso era insostenible. Para mantenerlo, se gastaban el 40% de todo el presupuesto en gasto militar para contener a los movimientos independentistas armados que iban surgiendo por doquier en todas las colonias. Ya se imaginan lo que quedaba, por ejemplo, para hacer inversión social. Eso era inexistente. Portugal estaba, además, aislada de la comunidad internacional. Solo tenía relaciones con algunas dictaduras capitalistas. Cuando subió Marcelo Gaetano, aquello fue todo una sorpresa, porque una vez no permitió que la tropa entrara a la universidad. Y por eso se crearon unas expectativas democráticas sobre él que no se cumplieron. Pues tenía que gobernar con el mismo equipo que venía. Pues, ¿qué podía hacer? Nada. Los militares nunca fueron el sostén del régimen. Era una dictadura, pero era civil. Los militares fueron muy dóciles. A cambio de prebendas, obviamente, como la presidencia, que era de adorno, ya según les dije, y algunos ministerios. En los años 70 andaban ocupados con las guerras en las colonias, especialmente en Guinea-Bissau, en Angola y en Mozambique. Pero cuando intentaron profesionalizar la carrera militar, eso sí que fue un problema para el desgastado régimen. Eso no les gustó ni un poquito a los militares. Además que el contacto que mantuvieron con el enemigo en las colonias y el conocer lo que estos pensaban, los militares más jóvenes terminaron convencidos de que los alzados en las colonias tenían mucha más razón en su lucha por la independencia que ellos defendiendo un colonialismo cruel y despiadado. Como los militares habían dejado de ser aristócratas, en ese momento ya pertenecían a las clases populares, terminaron penetrados por el discurso social, que sonaba muy, pero muy moderno, frente a aquellas rígidas tesis nacionalistas y conservadoras del salazarismo. Cuando aquellos oficiales con ideas sociales regresaban al país, contagiaban a sus compañeros y eso terminó creándose una organización ilegal nacida de las propias Fuerzas Armadas, que era de izquierda pura, y se reunían en secreto, ¿adivinen para qué? Para conspirar en contra de la dictadura. Lo que sí causó un gran impacto fue cuando en 1973, el general Espínola, que era un militar prestigioso, publicó un libro llamado Portugal y el futuro, donde planteaba la difícil salida para la crisis que vivía el país. Obviamente lo leyó toda la fuerza pública y el texto, ¿saben lo que hizo? Que promovió muchas más reuniones secretas de militares decididos ya a tumbar el régimen. Fue así como la decisión se fue madurando hasta que en abril de 1974 ya estaban decididos, pero estimaban que el proyecto de reemplazo del gobierno aún tenía fallas y la seguían corrigiendo, siempre corrigiendo. Y mientras unos tenían parálisis por análisis, otros se mantenían leales al régimen y aguantaban a los primeros. Finalmente se decidieron y aprovechando el gusto generalizado por las baladas que estaban de moda, así como el malestar causado por la represión en contra de la canción protesta, usaron la balada E depoi do adeus de Paolo Carvalho para ser emitida a las 10 y 50 de la noche del 24 de abril. Esa fue la señal que confirmó a las unidades que estaban en la conspiración que el plan comenzaba. Faltan 10 minutos para las 11. Vamos a escuchar la canción E depois do adeus. Era la primera fase de un operativo y esta era sacar las tropas a las calles. Hora y media después sonó otra canción prohibida en la emisora de la iglesia. La canción Grándola Vila Morena que elogiaba la fraternidad entre el pueblo y la autoridad que gobernaban en ese pueblo. Ningún medio podía emitir esa canción. Grándola es una ciudad pequeñita que está ubicada a 100 kilómetros al sur de Lisboa donde la población rechazó abiertamente al gobierno. Eran mayoritariamente comunistas. Cuando sonara esa canción era para avisar que ya la revolución estaba andando y que no había marcha atrás. Entonces comenzaron unos episodios de desobediencia civil. Pero el gobierno que se había olido el tocino de que algo se tramaban pues trasladaron a algunos oficiales para neutralizar a las tropas. Entre los trasladados estaba el que iba a dirigir las operaciones del alzamiento. Pero fue sustituido de inmediato por otro y el plan continuó como si nada. Los militares sentían que los planes no eran así como muy sólidos. Pero todo marchó a la perfección. Incluso algunas unidades que eran afines al gobierno salieron dispuestos a aplastar a los alzados. Los más adyectos regresaron al cuartel con el rabo entre las piernas. Pero muchos hasta se sumaron a los sublevados. La señal definitiva fue cuando comenzó a llegar el armamento pesado liderado por los alzados llegaban a Lisboa. En ese momento el gobierno y el alto mando militar se convencieron de que ya no tenían nada que hacer y que oponerse sería una mortandad sin tener ninguna garantía de triunfo. De las primeras medidas fue pedir a los ciudadanos que no salieran de sus casas. Pero la gente que estaba tan hastiada de la dictadura ¿qué hicieron? Salieron masivamente a las calles asumiendo el riesgo para protestar pacíficamente. Lisboa se convirtió en una fiesta maravillosa. Todo era alegría. La señora Celeste Caeiro fue ese día al restaurante donde trabajaba pero no abrieron y entonces el dueño le regaló unos claveles con los que adornaban las mesas y salió con sus dos ramos de claveles caminando feliz entre el úbilo desbordado que se sentía por toda la ciudad. Cuando pasaba frente a unos soldados uno de ellos le pidió fósforos para encender un cigarrillo a lo que ella respondió no traigo fósforos pero te regalo este clavel y de inmediato el militar lo metió en el cañón de su fusil. Celeste quedó fascinada con aquel gesto tan pero tan hermoso y enseguida comenzó a repartir todos los claveles que llevaba a los compañeros del soldado. Todos lo imitaron mientras unos metían el clavel en el fusil otros se los ponían en un ojal del uniforme. En ese momento se vaciaron las floristerías de Lisboa todos querían lucir un clavel rojo que se convirtió de inmediato en el símbolo de la revolución. Mientras tanto cuando Gaetano vio la cosa maluca se refugió en el cuartel de la Guardia Nacional donde estuvo varias horas recibiendo noticias y analizando la situación con su gente de mayor confianza. Algunos le recomendaban resistir otros hasta pedir ayuda militar a España imagínense pero de repente el antiguo académico recuperó su prudencia anterior y mandó a decir a los golpistas que se rendía que designaran a quien debía él entregar formalmente el poder. Pero yo creo que los alzados no se esperaban esto al menos no tan rápido cuando Gaetano vio que o dudaban o no se ponían de acuerdo él mismo propuso transferir el poder al general Espínola se acuerdan que era el del libro pues éste condicionó su aceptación a que los golpistas estuviesen de acuerdo finalmente lo aceptaron pero lo cierto es que lo mascaban pero no se lo tragaban es que el hombre había sido nazi fue combatiente en la brigada azul y había sido nada menos que de los sitiadores de Leningrado durante la segunda guerra mundial en ese momento condujeron al primer ministro Caetano y al presidente hacia Madeira que es una isla portuguesa al frente de la costa de África hasta que se tramitó su exilio hacia Brasil que estaba en plena dictadura militar la revolución había triunfado sin víctimas que lamentar sin violencia pero que daba una resistencia que era la policía política que todos detestaban y que hizo la gente muchos imprudentes sintiéndose victoriosos se amontonaron alrededor del cuartel de la odiada policía política pero desde adentro salieron disparos que causaron cuatro muertos y quince heridos que lamentar de inmediato todos los presos políticos salieron de las cárceles se integró un gobierno pluralista con comunistas socialistas liberales y otros pero comenzó en Portugal un periodo de gran inestabilidad a los cuatro meses hubo otro intento de golpe esa vez el exiliado fue Espínola y así hubo varios gobiernos interinos ¿qué país puede arribar así? por eso es que a Portugal le ha costado mucho salir adelante es que una dictadura desestabiliza a cualquier sociedad en 1975 hubo otro golpe de estado promovido por militares algo más prudentes que eran socialistas y socialdemócratas que proponían fortalecer la democracia parlamentaria ¿qué fue lo más positivo de la revolución de los claveles? pues lo más importante es que acabó con las guerras que mantenía Portugal en África porque se acabaron las colonias estas ganaron su independencia y con esta la libertad aunque los gobiernos fueron entregados sin que mediara ningún proceso democrático a movimientos de la esfera soviética eso sí fue pésimo pero muy malo mientras todo esto pasaba dentro del marco de la guerra fría los Estados Unidos y los soviéticos se disputaban cada uno a su modo a aquella Portugal debilitada en extremo al principio eran los soviéticos los que se frotaban las manos porque se sentían victoriosos por su parte los españoles que estaban sometidos a aquella sangrienta dictadura de Franco comenzaron a ver esperanzados el proceso pero aún tuvieron que aguantarse al célebre caudillo durante 19 largos meses más hasta su anhelada muerte bueno amigos hasta aquí esta historia sobre cómo una revolución romántica la revolución de los claveles acabó con más de 40 años de dictadura en Portugal nos encantará conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video al final te dejo dos videos uno sobre el levantamiento de Chiapas en México y otro sobre las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!